Bienvenidos, 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 bien hallados. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Tron? ¿Qué hay de nuevo, amigo? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo pasas? ¿Cómo te mola tu rollo? Hola, ¿qué hace? ¿Te has dado cuenta la cantidad de cosas que se dicen para preguntar total algo que no nos importa nada? Porque cuando decimos qué tal, esperamos un todo bien, gracias. Gracias, porque como te digan, muy mal, ahora te cuento, tan jodido el día. Hablemos claro, hablemos claro, hablemos claro. Una tía es macarra y se puede poner una blusa de flores. No pasa nada. A las macarras también nos gustan los tíos románticos, pero románticos de verdad, que la idea de una comida romántica no es que te la chupen con velitas, ¿vale? Es otro rollo. Nos gustan románticos y además nos gustan graciosos. Lo que pasa es que sabemos que en esta sociedad las dos cosas en la misma persona no se dan. Quiero decirte, tú puedes ser gracioso, pero entonces no vas a estar bueno, ¿no? Por ejemplo. ¿No? ¿Qué es lo que se dice? Entonces, no, no. Que probablemente, ¿no? Tú dices, pues yo soy gracioso y estoy bueno. Pues a lo mejor solo lo gracioso, no sé. No sé. No, pero no, pero tranquilo. Quiero decirte que afortunadamente los graciosos y graciosas estamos cada vez mejor vistos en esta nuestra sociedad. ¡Qué bonito, ¿no? Ahora es normal ir por la calle y ver un pibón, un pibón, una mujer que dices, Dios mío, con un tío feo. Y la gente dice, eso es amor de verdad. Eso es amor verdadero. Digo, vamos a ver, la única razón por la que una mujer o un hombre sale con un hombre o una mujer muy fea, muy feo, es por una razón. Para asegurarse que no se lo van a quitar. ¿Entiendes? Mira, a mí me tocó la lotería y yo salí con uno que sabía que no me lo iban a quitar y encima le podía pasar el número por la chepa. Digo, he triunfado. Triunfado. No, he triunfado. No, he triunfado.